La verdad que me he invitado para dar el punto pin inicial de la fiesta nacional de la pelota que recuerda allá por los años 30 cuando los norvillenses hicieron la primera pelota sin dientos, es decir, con válvula, la hicieron hasta más esférica, más dominada, más dominable. Y realmente, bueno, es una satisfacción que piensen de una persona que viene del deporte para dar el punto pin inicial. Convengamos también que la pelota a mí me ha dado muchísimas satisfacciones. Entonces, bueno, es lindo participar de un evento tan importante. Muy bien. Bueno, las otras cuestiones. Héctor Valdasi ahora militando en política. ¿Por qué vio una necesidad? ¿Por qué se sintió atraído? ¿Por qué fue seducido Héctor Valdasi para estar ahora candidateándose? Bueno, a ver, yo no me vi seducido porque yo trabajé en política. Trabajé en la asociación de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Mujer, en la que se sería, y siempre trabajábamos con la gente. Especialmente, imagínate que la mujer viene ahora el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y uno siempre ha tenido participación activa en esa fecha. Entonces, yo siempre he trabajado en política. Cuando llegué a primera división, obviamente tuve que decidir tomar la... o seguir en lo que era con la política, o dedicarme públicamente al ahoritaje. Y creo yo que cuando uno tiene que tomar esa decisión, buscaba mi verdadera vocación que había conocido a través del ahoritaje, quería llegar a lo máximo. Entonces, obviamente que destiné todo mi esfuerzo, mi dedicación, a llegar a lo máximo en la profesión que es el referente. Bueno, malo fue el Sedeo, es decir, uno con dedicación, con profesionalismo, con mucha interés, con honestidad, con humildad, llegué a lo máximo que dirigir un mundial, estar en los Juegos Olímpicos, estar en finales de Libertadores. Pasar por todos los clásicos del fútbol argentino, no es poca cosa. Haber dirigido, el que más dirigió, Boca Rive, que fueron 18. Bueno, son esas cosas que uno durante tantos años le dio a la carrera y que quise poner coto hace un año y dos meses, porque, bueno, ya tenía primero los objetivos, ya había llegado a lo máximo, entonces me parecía que era importante dar un paso a la juventud, a los pibes que vienen abajo pidiendo pistas y que yo era un bautáculo para ellos. Entonces decidí abrirme de mi carrera y entrevistarme nuevamente en lo que era política, en trabajar para la gente, en escuchar a la gente, tener una cercanía con la gente, siempre lo he tenido. Vengo de mi familia política, de mi hermano, vengo de mi suegro, de mi viejo, que mi viejo siempre ha trabajado en asociaciones, en casos como bomberos voluntarios de Río Ceballos. Y, bueno, todo ese tipo de cosas siempre uno tenía una vocación de servicio y siempre consideré que la política es la acción de las necesidades. Entonces, a través de eso, bueno, empecé a trabajar y obviamente que uno coincide mucho con Mauricio Macri. Entonces, en un primer momento empezamos a trabajar con el proyecto, trabajando obviamente con el proyecto Mauricio Macri 2015. Y desde el lugar que él quisiese yo iba a estar presente. Bueno, todos saben de que ya me candidateo a diputado nacional por Macri porque fue el pedido que me hizo Mauricio y que realmente, bueno, uno está trabajando, está involucrado, entonces lo acepto. Héctor, digo, bueno, ya como candidato a diputado y representando a Córdoba, por ejemplo, como decíamos, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo ves hoy por hoy el país? ¿Cómo ves el gobierno nacional? Bueno, mira, el gobierno nacional, uno ve el país con mucha inseguridad, con mucha inflación, con temas realmente preocupantes. Yo recién estoy viniendo de la Expo Agro, de acá de Varadero, donde el campo también necesita, que lo escuchen, el campo necesita de tener más y mejores insumos, de tener más y mejores alimentos, para tener mejor investigación, innovación. Y realmente tiene pretenciones muy altas, tiene problemas de la inflación, tiene problemas del cepo. Y realmente el campo es un montón importante de la Argentina. El campo, te imaginas que nutre el comercio exterior, el 58% del comercio exterior de la Argentina, la agroindustria. Como también la agroindustria da el 23% del empleo. Entonces, son motores muy importantes que impulsan a un país a crecer. Y con este tipo de cuestiones, bueno, uno va a trabajar en función de escuchar. Ahora estamos recorriendo la provincia, estamos haciendo una recorrida muy grande, muy importante, escuchando, hacer cercanía para la gente. La gente se ha perdido el escuchar de los problemas que tiene, el saber lo que le pasa, el saber que no puede salir a la calle, que no puede comprar. El otro día yo recorría el mercado norte en Córdoba, y la gente, su problema es que los 100 pesos hoy no le alcanzan. Entonces, bueno, estamos escuchando para tener, tenemos el mejor equipo, creemos que vamos a hacer una alternativa muy buena en Córdoba, y a través de eso vamos a, bueno, tener la impronta de que vamos a trabajar por el bienestar y lo mejor de la provincia. ¿En el caso de llegar a la Cámara de Diputados, ¿hay algún proyecto que puedas presentar a título personal y no solamente aquellos que por allí bajan del mismo partido, en este caso del PRO? Bueno, mirá, el PRO tiene un, lo bueno, la ventaja que tiene el PRO es que te deja actuar, te deja actuar, y uno va a actuar por Córdoba. Yo voy a trabajar por el bienestar de mi provincia, de cuidar los intereses de mi provincia, de tratar de, como digamos, como somos legislativos, entonces podemos tratar de que a Córdoba le llegue el dinero, todo ese tipo de cosas que uno tiene que hacer. Ustedes saben que yo vengo del arbitraje, yo vengo de un sentido de justicia, yo vengo de un compromiso que he tenido siempre a la hora de tomar una determinación en un partido de fútbol, de la convicción, que hago un paralelismo con todo esto, si vos sentí o justicia, yo voy a respetar las leyes, rescatarlas como la hacía en un partido de fútbol. Compromiso, el compromiso que tuve para llegar a lo máximo es tener el compromiso de transpirar la camiseta por los cordobeses, de cuidarlo, de tener un bienestar para toda mi provincia. La convicción, la convicción la tengo siempre, siempre trabajé para llegar a un mundial, en este caso el proyecto de Mauricio Macri 2015 porque creo que es la alternativa, creo que es la persona que nos puede dar la posibilidad, es un tipo muy pragmático, es un tipo, un líder sencillo, pero que realmente merecemos y que queremos que los argentinos tengamos este tipo de personas. Y después la humildad y la honestidad, que son un improta que uno viene trayendo con el legado que me dieron mis viejos. Yo soy un pueblo de acá, ustedes de Río Ceballos, mi viejo Sodero fue, mi vieja armacenera, una persona que nunca faltó nada atrás de media, pero laburadora y gente que no quieren que les rompen más, que podés salir a tu calle, que tus hijos puedan ir a la calle con tranquilidad y que puedan volver o tomar mate en el patio, que ya no se puede últimamente en la periferia de la ciudad de Córdoba. Entonces estamos para ese tipo de cosas y trabajar con un equipo que es muy importante, que es muy bueno y que estamos desarrollando lo mejor para Córdoba. Y como cordobés, ¿cómo ves esta disputa que hay entre el gobierno provincial y el gobierno nacional? Me hace bien a la provincia. La disputa, yo creo que, yo soy una persona de consenso, de diálogo. Yo cuando dirigí un partido de fútbol, nunca se la llevaba a la regla de juego, pero tenía mi impronta para la conducción. Trataba de adelantarme a la jugada, trataba de tratar de disuadir cualquier conflicto que hubiese dentro del campo de juego adelantándome. Bueno, en este caso también, uno proclive al diálogo, al disenso que te ayuda a crecer. Me parece que no beneficia a los cordobeses esta pelea de medida que hay entre la nación y la provincia. Tienen que trabajar también para que eso no ocurra. Y no hay que decir que siempre es importante que la gente participe en política, pero ¿no tiene miedo, Baldassi, de que esta imagen que usted tiene, popularmente admirada, querida, entrando o ingresando directamente en el terreno de las lides políticas, cambia? Bueno, me haces una pregunta con una duda. Yo no voy a cambiar. Yo vengo de una profesión que tomaba decisiones, que trabajaba en equipo. Yo no voy a cambiar. Yo voy a seguir siendo el mismo. Yo voy a trabajar con total profesionalismo, como es el arbitraje, dedicación y sobre todo honestidad. Yo voy a seguir tomando café en la esquina de mi casa, voy a seguir caminando. Yo vivo en una casa de gente trabajadora. Voy a seguir viviendo ahí. Quedate tranquilo. Yo no, no. Cuando vos tenés la convicción y tenés claro cuáles son los conceptos y los valores y los legados que te dejaron tu viejo, vos vas a caminar siempre por la calle, por la vida, transparentemente. Vas a caminar libremente. Entonces, yo vengo a laburar. Yo tengo miedo de eso. Yo también tenía disputa con mis amigos. ¿Te vas a meter en eso? Pero, 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 que los ladrones serán ellos. Yo no, yo voy a seguir siendo el mismo. Yo en el arbitraje estuve sospechado una vez. Y yo le pregunto, le pregunto, yo tuve sospechado, yo nunca estuve sospechado en el arbitraje. Es una virtud que tengo en el arbitraje. Que mi profesión me lo dio. Bueno, voy a seguir con las mismas virtudes. No voy a cambiar. Bueno, como hombre que ha estado, como decías, en el arbitraje, en el fútbol, ¿cómo ves hoy el fútbol? De alguna manera manejado por el gobierno nacional, con acuerdos con la AFA. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, me parece, como dijiste vos, me parece que hoy AFA, a través de este convenio de Fútbol para Todos, le aporta el dinero para el fútbol. Yo no soy, me parece que el dinero, el fútbol para todos, está bueno que haya, pero tendríamos que tener la posibilidad que en el entretiempo podían participar por empresas privadas para hacer su publicidad y a través de esos recursos que vienen, poder también darle a otros deportes. A otros deportes que son muchos. Me parece que había que juntarse, analizarlo bien profundamente y que, a mí está barro el fútbol para todos, a mí me gusta el fútbol para todos, ¿ves? Porque no hay que pedir a la gente poder ver, pero sí, bueno, hacer, no usemos la pantalla como algo ya político. Como propaganda político. Como propaganda político, denotar a los demás, cuando no pensás igual, te sacan, te reflejan ahí, ¿viste? No, paremos un poco de malo eso, ¿no? El fútbol todo está bárbaro, pero tratemos de hacer, no sé, el ejemplo de ponerle una sociedad, una mixta, por decirlo así, buscarle la forma de que tenga participación los privados también en el fútbol.